En Ocala, Florida se corrió este fin de semana la segunda fecha del Winter Tour, uno de los campeonatos de kartismo más tradicionales y reñidos de los Estados Unidos. En la categoría Rock Senior, los pilotos costarricenses Mauricio Hernández y Sebastián Álvarez superaron un difícil comienzo, para lograr finalizar en las posiciones 7 y 11 respectivamente, en las finales de su categoría. Más tarde, en la categoría de más velocidad, la Chiefs de Rock, el piloto costarricense Dani Formal realizó una carrera impecable, sobre todo en la salida, donde logró llegar a la primera posición, la que mantuvo a lo largo de 30 vueltas, a pesar del acecho de sus rivales. Sí, muy felices, en verdad, mucho trabajo para llegar ahí, esa pista tiene una maldición conmigo, desde hace 7 años no gano aquí, una carrera grande, entonces es demasiado feliz de romper esa maldición y venir a la casa con el triunfo. Los chicos regresarán al Winter Tour en 3 semanas, cuando se cobre la tercera fecha y final de este campeonato. Esto sucederá en la pista de Palm Beach, en Miami. ¡Vamos!